Poco a poco En medio del saguán Poco a poco y al desnudo En el salón No han puesto las alfongas Y es mejor Porque el amor calienta El sol El frío del gris Y el hielo del polo sur En este castillo azul Se escribirá Una historia Basada en nosotros dos En el momento Pleno de hacernos Sexo a orillas De empezó Ven y te explico Lo que es como En nuestra habitación Una paloma Y un jilguero En vuelo De estación En mi cama al árbol De limón Y el hermano Grito hasta Amanecer Encima de un pie Poco a poco Y el amor no se aguantó No hay prisa Pero no puedo esperar Boca a boca Te doy un respiro Tu cuerpo y el mío Encuentran la posición En este castillo azul Se escribirá Una historia Pasada en nosotros dos En el momento pleno De ser los sexos A orillas En el momento pleno Ven y te explico Lo que es como En nuestra habitación Una paloma Y un jilguero En vuelo De estación En mi cama al árbol De limón Que me mando un grito Hasta Amanecer Encima de tu piel Falta Un claro Un jilguero Y sin valla Soñar Con tal Que en cuanto Amor No sobrará Ven y te explico Lo que somos En nuestra habitación Una paloma Y un jilguero En vuelo De estación En mi cama al árbol De limón Que me mando un grito Hasta Amanecer Encima de tu piel En mi cama al árbol En mi cama al árbol